50% de CD. Hombre, me puede hacer Pendant, Gengis, Soul Game y el... y el ítem este. Puede ser una opción. Pero bueno. A ver, no deberíamos perder, pero es bastante perdible este matchup, ¿eh? ¿Eso está bien dicho? Creo que no. Y otra vez Román. ¡Uf! Justo le daba para el 1, creo, ¿eh? Menos mal que no se ha tirado la pitch. Bueno, vamos a pillar esto. Y vamos a limpiar tranquilitos ahora. ¿Es posible que a Román le guste el Sado? Yo creo que no, tío. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Porque a mí me gusta que me peguen en la cabeza, pero... Odio perder en el Might. O sea, preferiría... En plan, yo sí pierdo en el Might. Quiero que me dejen tranquilo un rato, ¿sabes? En plan, como que no me hace ni puto gracia perder. Bueno. A ver si puedo hacer midcams. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Supongo que el tío se ha ido a lo del medio. Meteorito, pero no. Vamos a pillar nuestro Kalis. Vamos a pillar el Gengis. ¿Pillamos el Gengis? Sí. Vale, P5. Bueno, a ver si le gastamos el Kraken aquí o algo. No tiene Bits. Oh, fuck. Pensaba que no me daba en el centro. Ha sido... Unfortunate. Sí, Blink. ¿Que me va a meter el 1 en la cara o no le da tiempo? Ay, uf. Casi me lo como, cabrón. Oye, le matan los minions, ¿no? Eh, porque los minions no me han pegado. Bueno. Al menos se muere. Para tocar los huevos he venido, ¿eh? Porque matar no lo iba a matar yo. Bueno, vamos a pillar el Gengis. Y volvemos ahora rápido al red. No sé si llego, ¿eh? A ver. Bueno. Si le doy el 3 lo mataré, supongo. Un Forge. ¿Qué dice Tortugo? No sé si te saludo antes. Bueno. No sabía que tenía Bits, la verdad. Un Forge. Pensaba que las había tirado... Ah, no, es verdad. No las tiro, no las tiro. Pensaba que las había tirado en mi... En mi último blink. Por eso no se murió. Pero simplemente que me quito un culo. Bueno. Muerte desafortunada. Volverá a pasar. A ver si están los cobros por aquí. Los cojones. Voy a quedarme, pero... Vámonos. Esto queda exactamente. Bueno He visto cosas peores Eh, ¿tengo el 2 todo el rato? Joder Pero está bien rico, eh Oh, mierda, no sé que tenía Kraken ya ¿Cómo tiene Kraken ya, tío? ¿Llevaba el blue el pavo? 90 ¿Han pasado ya 90 segundos? Pensaba que le quedarían por lo menos 20 o así Ulti adorno Es un challenge, es un challenge De no tirarla Por eso no le he tirado ahí Vamos a hacer el blue Y este red Se lo va a llevar él seguramente Aunque bueno, no lleva nada de cooldown Pero Y yo me acabo de tirar Me acabo de tirar Tres doces Sin Sin que se me acabara el cooldown Oye, esta build Cuidado, eh Cuidado, eh Imagínate con 50 Con 50 tiene que ser curioso, eh Ah, bueno Muchas gracias Por meterme dentro de la torre Ya no culteo más Bueno, vamos a hacer full soul game Que me entre bien rico La verdad, este 40% de cooldown Vamos a... ¿Dónde cojones está esto? Aquí 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 ¿Qué coño han hecho de Hi-Rez? Que ahora no puedo dar básicos Cuando te veo Ok Julio, a ver si das uno, por favor Tío, tengo el 2 todo el rato, eh Pero sí, no quito una mierda Tío, no estoy nada acostumbrado a esto ¿Qué cojones? Qué guapo, tío Tengo el 2 literalmente todo el rato Salgo de base con esto Y me lo puedo tirar No sé si hay algún momento en el que No pueda hacerlo Por el tema del... Del Cron of Pendant Sí O sea, tengo que timearlo más o menos Pero es prácticamente imposible De timear, ¿no? Porque no te vas a poner A prestar atención a esa mierda Evidentemente Bueno, ven O sea, ahora, por ejemplo Si me daría, ¿no? Si lo timeo con el Cronos Ah, bueno, no Ahora 100% no Voy a dejar eso A ver si tiene beats Buen día, Julio El cabrón casi se blinquea en mi 3, tú Yo, Juan Mucha gracias por esos 3, brother Mucha gracias por el Prime Igual no debería haber hecho eso Con el... Con el Fire y el Red Up Pero bueno Eh... Me ha podido la... El ansia Blink beats Vale Hostia, espérate Esto... Esto no se estaquea Ahora si lo tengo todo el rato, ¿no? No puedo poner un macro, tío Para que esté dándole todo el rato al 2 Eso sí No quito una mierda, ¿eh? No quito una mierda, tú A ver, voy a ponérmelo en el de cura Bueno, limpio ni de un 1, cabrón Saludito Esta build problemática, ¿eh? ¿Qué nos hacemos ahora? Para contrarrestar esta mierda Bueno, al menos me estoy curando todo el rato Yo que sé No hay que hacerme el divide Que el Paus no se cura poco tampoco Bueno, dame esto Hostia, no tengo manada de usarlo todo el rato, tío Esto es surrealista, ¿eh? Voy a hacerme... ¿Qué me hago? ¿Obsidia en polio o qué? No sé, sin pasarme un saludo y suerte Pues tú muertos Gracias, bro Poti de 500 No, gracias Bueno, voy a hacerme... Voy a hacerme el poli, eso sí Igual ponérmelo en el de manada no es malo, ¿eh? Teniendo en cuenta que voy a ultear todo el rato O sea, tirar habilidades todo el rato A ver si es worth Sí, yo creo que es worth Yo creo que es worth Yo creo que es worth, yo creo que es worth Oye Mónete con tus muertos, tío Es worth, es worth, es worth Ha sido, ha sido worth Ya, para financiar nos ponemos el que bufa la de kills y ya está Esta build es de genio total incomprendido, ¿eh? Oye, ¿el Román era el puto imbécil que me estaba pausando los games cuando financiábamos? Joder, es maite este lleno de gente que se la pela, tío Y yo pues se queda aquí un minuto O vale, bicho No, o sea, Román lo conocemos todos Es subnormal y además es malísimo Bueno, yo creo que es peor ser subnormal antes que malísimo Tú también Vale, bien